Jack produce on the beats Yeah, es MC Dandy, ok Sabes, estuve mucho tiempo triste porque no te tenía Porque te habías ido Pero ya todo eso ha quedado atrás Lloré demasiado por una persona Esa persona fuiste tú La que más amé, la que siempre quise En verdad, que yo te amaba demasiado Pero no sabía qué es lo que había pasado Tú ya te habías ido y yo no sabía qué hacer Lloré demasiado por ti Quise estar siempre a tu lado Pero me fui igual que tú te fuiste de mi vida Yo me alejé de ahí para no recordar nada de ti Lloré tanto que me sequé por dentro Y ahora canto una canción de lamentamiento Lamento el haber llorado demasiado por ti Aunque te he amado demasiado Lo admito, no he pensado en ninguna No sé qué fue lo que pasó, pero lo siento No sé qué es lo que hice mal Lo lamento, lamento de verdad el llorar tanto por ti Porque te amé mucho y no me merezco que me hayas dejado de esa manera Lloré tanto, lloré tanto Lloré tanto que se seco, todo mi ser Quería ser el ser que te despertará en la mañana con un beso en la mejilla Solo quería estar más tiempo contigo Pero ya todo ha quedado en el pasado Y ni modo, no puedo continuar con esto Si todo esto ya se ha acabado Claro que quería tenerte a mi lado Pero si ya te has ido, para qué hacerle Me he quedado solo, solo sin ti Porque tú te fuiste, te alejaste de mí Y ahora vivo una triste vida Lloré tanto que me había quedado Sin ganas de vivir más Porque quería que tú volvieras Pero nunca lo hiciste, nunca volviste Nunca regresaste conmigo Sabes que te amé demasiado Siempre te lo dije Que siempre estaría a tu lado Pero te has ido ¿Cómo puedo continuar con algo? Si ya no estás Si te fuiste Si te alejaste de mi vida Ahora vete Que ahora otra será mi querida ¿Sabes? Lloré tanto por ti Que todo mi ser se había secado Había dejado de amar Y ahora Estoy dispuesto a encontrar Alguien que en verdad me valore Lo siento Pero si quieres volver a buscarme Ya no voy a estar para ti Lloré mucho por ti